Mi nombre es Jaiber Montoya Gutiérrez, el día de hoy les voy a enseñar cómo limpiar los muebles en tablero aglomerado recubierto. El mueble va adquiriendo polvo, lo que debemos hacer es retirarle ese polvo con un paño suave, lo podemos hacer con una brocha. Luego de retirar el polvo, cogemos un trapo seco, lo humedecemos con un barzol, con ese barzol empezamos a limpiar el mueble. Luego de que el mueble esté limpio y para darle un aspecto más vivo, un aspecto que se vea el mueble más nuevo, vamos a tomar un material llamado betún graso. Ese betún graso lo aplicamos en un trapo y empezamos a untarlo en la superficie, lo dejamos aproximadamente 15 minutos. A los 15 minutos lo vamos a limpiar con un paño seco, con esto lograremos que el mueble se vea con un aspecto nuevo. En el proceso de limpieza usted se da cuenta que el mueble tiene despiques, debemos proceder a una recuperación de ese material. Para este procedimiento lo que hacemos es, primero efectuamos la limpieza del mueble, luego tomamos un marcador, lo aplicamos sobre el defecto que tenga la superficie y luego pasamos el trapo humedecido con barzol para retirar como el exceso de mancha que nos quede alrededor de ese defecto.